Acabas de recibir a Cristo, te integraste a la congregación y no has venido a una cena de bienvenida. Ven, queremos conocerte y que tú también nos conozcas, que conozcas la visión de la congregación, que nos conozcas como pastores, que conozcas personas que al igual que tú se acaban de integrar a la congregación y además puedas aprender y ver todo lo que Dios nos ha dado para tu crecimiento espiritual. No faltes, te esperamos en la siguiente cena de bienvenida. Es un ambiente totalmente familiar y es totalmente granjito. Te esperamos.